Hola, me llamo Lavinia, él es Peter. Bienvenidos a Games Made Easy, un canal para aprender juegos de mesa fácil y rápidamente. Hoy, gracias a mi amiga Victoria, les voy a enseñar y dar consejos de cómo jugar Splendor. Un juego genial para principiantes y para jugadores con experiencia. Lo que me encanta en Splendor es cómo al principio empieza todo bien relajado y por ahí de la mitad del juego todo acelera y es súper divertido, particularmente el final. Si eres nuevo al canal, no se te olvides de suscribirte. En Splendor juegas a un comerciante de joyas de la época del renacimiento, extrayendo, transportando y vendiendo joyas. En este proceso vas a acumular puntos de prestigio. Ves este número aquí, estos son cuatro puntos de prestigio. Vas a desistir 15 para ganar el juego. Recoges puntos de prestigio con las tarjetas que compras y los nobles que atraes. En este juego de dos a cuatro jugadores, vas a recoger fichas de gemas, tarjetas, nobles te van a visitar. Veamos los componentes, así como organizamos el juego. Hay cinco colores de gemas en Splendor que encuentras en las tarjetas y las fichas. Esmeralda, Zafiro, Rubí, Diamante y Onyx. Al principio del juego, divides las tarjetas en tres pilas. La verde, la amarilla y la azul. Parajea cada mazo y jala cuatro tarjetas de cada uno y ponlas en tres filas en medio de la mesa. Las verdes son más baratas, las amarillas un poco más caras y las azules son las más caras. Son más caras porque te dan más puntos de prestigio. De ahí escoge al azar los nobles. Coges un noble más que el número de jugadores. O sea que en un juego de dos jugadores, coges tres nobles. De ahí pones las fichas a un lado, cada color en una pila. Tienes cinco colores, uno para cada gema. Y también hay fichas de oro que pueden reemplazar cualquier gema. Usa todas las fichas en un juego de cuatro jugadores. Solo cinco en un juego de tres y cuatro en un juego de dos jugadores. Una vez todas las tarjetas, fichas y nobles están organizados, estamos listos para jugar. El primer jugador es ya sea el jugador más joven o el que ganó de último. Empiezas cada juego con nada. O sea que en las primeras rondas solo vas a recoger fichas. Usa las fichas para comprar tarjetas. Puedes usar estas tarjetas con fichas para comprar tarjetas más caras. En tu turno tienes la opción de tres acciones. Puedes recoger fichas, puedes comprar una tarjeta o puedes reservar una tarjeta. Al principio solo puedes coger fichas con las gemas. Puedes coger hasta tres de diferentes colores, así. O solo dos si son de un solo color. Solo puedes hacer esto si hay al menos cuatro fichas en la pila. En este caso solo podrías coger dos azules porque es el único que tiene cuatro. Una vez tienes suficientes fichas, puedes empezar a comprar tarjetas. Nota que no puedes tener más de diez fichas en tu mano. O sea que vas a tener que empezar a comprar tarjetas. Si tienes más de diez fichas, puedes coger nuevas fichas. Solo tienes que intercambiar y poner el exceso de regreso. Al principio solo puedes usar fichas para comprar tarjetas. El costo de la tarjeta está aquí. Más adelante en el juego puedes empezar a usar tus tarjetas con fichas para comprar otras tarjetas. Esta tarjeta cuesta cuatro zafiros. Este jugador aquí tiene tres fichas y una tarjeta. Entonces puede usar las tres fichas, las pone en la reserva. La tarjeta no la usa porque así es como haces la producción para comprar tarjetas más caras. Así como progresa el juego, puedes comprar unas tarjetas usando las tarjetas que tienes. Por ejemplo, con esta ya tenemos dos tarjetas de diamantes, tenemos tres zafiros y tenemos dos onyx. O sea que simplemente cogemos la tarjeta, la ponemos así porque es más fácil saber cuántas gemas de fichas y tarjetas tenemos. Aparte de comprar la tarjeta, puedes también reservar. Hay veces haces esto cuando quieres que un adversario no se coja una tarjeta o tú realmente quieres una tarjeta pero en ese momento no la puedes comprar. Cuando reservas una tarjeta, también tomas una ficha de oro. La ficha de oro es un comodín y se puede usar como cualquier color de gema. Puedes usar la ficha de oro para comprar cualquier tarjeta, no solo la que has reservado. Las fichas de oro cuentan hacia tu máximo de un total de 10 fichas. Ahora, no puedes tener más de tres tarjetas reservadas al mismo tiempo. Y cuando tienes una tarjeta reservada, no la puedes usar para comprar otra tarjeta hasta que la hayas comprado. Solo está reservada, no está en uso. También, al final del turno, un noble puede venir a visitarte si tienes todos los requerimientos. Hay veces jugadores nuevos piensan que pueden coger un noble con fichas. Recuerda que los nobles solo visitan cuando tienes las tarjetas, no las fichas. Y solo un noble puede unirse por turno aun si tienes los requerimientos para otros. Además, un noble que te visita no es una acción, es algo que pasa automáticamente al final de tu turno. Después de eso, el jugador a tu izquierda es el siguiente en jugar. El primer jugador en llegar a 15 puntos cierra el juego. Pero como terminamos los turnos, no es siempre el jugador que cierra el juego el que gana. Mis consejos para ganar Splendor Stone. Este es un juego que tienes que verlo a largo plazo. Tienes que ver lo que hay en las tarjetas más caras y los nobles y encontrar qué hay en común y tratar de construir una producción que te va a dejar llegar a esas. Ten cuidado cuando reservas tarjetas porque si bien es bueno poder bloquear y tener una ficha de oro, usa un extra turno para hacer eso. Los turnos son importantes en Splendor. Recuerda que hay veces lo único que necesitas son tres tarjetas que valen cinco puntos para ganar. Lo usual que he visto es que la gente empieza a comprar tarjetas en orden de secuencia. Primero las verdes, después las amarillas, después las azules. Pero si tienes la oportunidad de comprar algunas de las amarillas y azules antes, hazlo. Splendor es como una bola de nieve. Lo que quieres es crear un momentum en donde nadie te puede parar porque tienes varias maneras de ganar. Así es como se juega Splendor. Estoy segura que vas a querer volver a jugar una vez hayas terminado tu primer juego. Es bien divertido y fácil de aprender, pero tiene fondo de estrategia y te fuerza a hacer decisiones interesantes durante el juego. Se juega bien a dos jugadores, pero es más interesante a tres y cuatro jugadores. Los juegos duran entre 30 y 40 minutos. Si te ha gustado este video, like y suscríbete o déjanos en los comentarios un juego que quisieras que te enseñemos. Vamos a hacer más juegos fáciles pronto. Adiós.